porque somos muchos, me llamo legión porque somos muchos ¿sabe por qué? porque siendo uno siendo muchos, eran uno trabajan en equipo, eran miles pero solo habló uno el que estaba al frente, el que comandaba la tropa, no se cuanto están entendiendo ahora, Makuatana Maschenda, pero cuando el hijo del hombre llega toda obra de las tinieblas se viene al suelo, el texto dice para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo así que cuando se manifiesta el poder de Jesús el poder del Espíritu Santo, no hay demonio que pueda contenerse ni en cuerpo de persona, ni en cuerpo de animal hay espíritus que son desalojados que salen de los terribles, Makuima esto es profético ahora Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida, tu que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma Dios te bendiga, Dios te guarde te damos la bienvenida a este tu espacio Excelencia Cristiana Televisión y a este tu segmento Sanidad y Liberación al Instante llegando hasta usted con una palabra del cielo que edifica, exhorta y consuela dicho de otra manera una palabra profética Pastor Darwin Félix quien te habla y es para nosotros un honor, un placer poder llegar hasta usted para edificar su vida con la palabra en este día estoy en compañía del evangelista Luis Reyes Luis, saluda a la audiencia Dios bendiga de una manera especial en esta hora todos los que están conectados amén bendiciones a todos le habla tu hermano Luis Reyes Félix tenemos una palabra de parte de Dios que iluminará tu mente y tu espíritu en esta hora amén hoy tenemos el tema Luis a desarrollar remueve la piedra es un tema que te va a desafiar a tomar decisiones serias así que usted tiene que estar atento a lo que el Espíritu Santo traerá su vida en esta hora Juan capítulo 11 verso 38 al 40 vaya conmigo allí si puede y tengamos la lectura de la poderosa palabra de Dios dice la escritura Juan 11 38 Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo Jesús quitad la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y he de ya porque es de cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios queremos desarrollar el tema en esta hora remueve la piedra fue una palabra que el Espíritu Santo me dio el domingo pasado y yo sé que es una palabra que así como edificó la congregación que lideramos va a edificar tu vida también a manera de introducción yo quiero señalar la utilidad de las piedras en los tiempos bíblicos y presta atención número uno las piedras se usaban para levantar cerca para los viñedos y redile para las ovejas de eso habla Proverbio capítulo 24 verso 30 al 31 número dos para levantar montículos o pilares y conmemorar eventos notables o importante de eso habla también Génesis 28 verso 18 número tres para como recordativo de un tratado o pacto también se utilizaba la piedra para estas cosas de esto habla Génesis 31 verso 45 al 47 número cuatro para construir torres y edificios estamos hablando de algunas utilidades de las piedras en los tiempos bíblicos y número cinco para tapar pozo y cerrar sepulcro de una manera simbólica aparte de todo esto yo quiero señalar y de una manera negativa que la piedra en la biblia representa dureza y e insensibilidad escuche bien puede ser símbolo de dureza y puede ser símbolo de una persona insensible por eso el tema remueve la piedra porque a veces hay muchas cosas presentes en nuestra relación con Dios que vienen a ser una piedra que vienen a ser un estorbo que impiden que el plan de Dios se cumple en mí que el propósito de Dios se realice plenamente de hecho hay un sinnúmero de promesas que a veces calgamos y que no vemos el cumplimiento de ninguna porque hay piedra hay estorbo hay cosas presentes que están impidiendo ver el cumplimiento de la promesa y esto me hace recordar esa generación que salió de la esclavitud de Egipcia por medio de Moisés cargaba promesa y la promesa era una tierra prometida dio los sacros de la esclavitud atravesaron el desierto el desierto era solo parte del camino no era su destino cargaban una promesa de ir a un lugar y ese lugar representaba para ellos abundancia prosperidad todo lo que ellos podían necesitar como persona como familia como pueblo como nación estaba en la tierra de Canaán tenían promesa pero cargaban en su corazón piedra que nunca removieron por eso se habla de una generación en Hebreo capítulo 3 y Hebreo capítulo 4 que quedó postrada en el desierto primera de Corintio 10 el apóstol Pablo señala esa misma generación la Biblia dice que salieron de Egipto entraron al desierto pero no salieron del desierto y en primera de Corintio el apóstol Pablo empieza a señalar un sinnúmero de piedras que esta gente nunca se dispuso a remover así que en esta hora le estoy hablando a gente que carga promesa de parte de Dios oiganme promesas poderosas que si ven el cumplimiento de ellas la vida le cambia la familia le cambia el ministerio el hogar el negocio la empresa lo que esa gente toque está destinado a prosperar donde esa gente llegue la atmósfera va a cambiar el ambiente va a cambiar pero cargan una promesa sin cumplimiento porque la promesa del Señor tiene una particularidad Luis y es que tienen condición es decir hay requisito cuando Dios le da una promesa a un hombre hay un requisito que agotar y por lo general cada promesa demanda obediencia y ese es el problema de muchos en esta generación que cargan no con un espíritu de obediencia sino con un espíritu de desobediencia de rebeldía y de obstinación se parecen a Saúl pero hay un remanente que se parece a David que está dispuesto a obedecer a Dios hay un remanente que está dispuesto a remover piedra que hasta ahora están impidiendo que se vea el cumplimiento de la promesa así que en este día yo quiero señalar algunas piedras que tienen que ser removidas número uno errores repetidos usted sabía hermano Luis que en las iglesias muchas veces se da el caso de gente que vive repitiendo el error una y otra vez entran en un círculo vicioso y empiezan a girar y a dar vuelta en el mismo lugar les pasa como esa generación que señalaba hace un momento esa que salió de Egipto con Moisés le dieron vuelta al desierto una y otra vez repetían el mismo error y no lograron salir del desierto sino que murieron en el desierto entonces hay gente que necesita remover la piedra de errores repetidos escuche lo que dice la palabra en Romano capítulo 6 verso 1 que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde la respuesta está en el verso 2 en ninguna manera porque lo que hemos muerto al pecado como viviremos aún en él hay gente que está llamado a ser libre del pecado hay gente que está llamado a vivir una vida en santidad en obediencia en integridad en rectitud en fidelidad en lealtad delante del Señor pero hay una piedra que no quieren remover llamada pecado son errores repetidos que una y otra vez se comete la Biblia dice que no debemos perseverar en el pecado la Biblia dice aquí perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera de los errores se aprende a no volverlo a cometer hay gente que está viviendo pura consecuencia mala de errores pasados y hasta el día de hoy no han aprendido a superar los errores pasados le estoy hablando a hombres ahora a mujeres ahora a gente de negocio a gente de ministerio a gente de llamado a gente de propósito a gente que carga un destino profético y que no pueden llegar a su destino profético a donde Dios le ha dicho porque no quieren remover ciertas piedras tú sabes de que el Espíritu Santo te está hablando ahora tú conoces porque es un asunto que no ha salido a la luz es un asunto entre tú y Dios pero Dios permitió que esta palabra llegara a ti porque Dios te está hablando remueve la piedra remueve la piedra y la primera piedra que hay que remover de nuestras vidas son errores repetidos no sigas repitiendo el mismo error no sigas cometiendo el mismo pecado no sigas cuí malé y amasó a Amanda Quenda involucrándote en aquello que no agrada a Dios llegó la hora de remover esta piedra llamada errores repetidos y no sé si tú en ese punto quisiera señalar algo pero quiero leer quiero leer Mateo 12 verso 43 al 45 dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares cercos buscando reposo y no lo haya escúchalo que los demonios andan buscando reposo en otra palabra descanso o sea que son atormentados si hay una clase de espíritu hay una clase de espíritu que únicamente recibe reposo cuando opera un cuerpo humano o un cuerpo de animal aquí dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya reposo repito descanso refrigerio un oasis entonces me di cuenta por esta escritura que los demonios ven el cuerpo del ser humano como un lugar de reposo como una casa donde ellos pueden recibir descanso refrigerio te ven dicho de otra manera como un oasis ahora el texto dice cuando sale para que un demonio abandone un cuerpo alguien lo tiene que sacar y siempre Dios levanta hombres y mujeres que los unge con su santa unción gente que porta unción de liberación que cuando oran los demonios abandonan los cuerpos los demonios no abandonan los cuerpos por voluntad propia de hecho cuando uno ministra liberación a gente atada los demonios se resisten los demonios le dicen a uno no voy para afuera este cuerpo me pertenece pero yo me di cuenta de algo Luis y esto lo voy a dar voy a abrir un paréntesis para que alguien aprenda acerca de la liberación cuando los demonios dicen no me voy en realidad están diciendo me voy porque si ellos se manifestaron se manifestaron porque no soportaron el fuego que tú cargas la presencia que tiene la unción que tiene de manera que cuando ellos dicen no me voy es porque están a punto de irse cuando ellos dicen este cuerpo es mío en realidad ningún cuerpo le pertenece a ningún demonio porque en primera de corintios capítulo 6 la biblia dice hablando del apóstol Pablo que glorifiquemos a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo los cuales son de Dios y luego dice que nuestro cuerpo es templo del espíritu santo entonces quiere decir que estos demonios son espíritus usurpadores son espíritus ladrones porque se quieren apoderar de una casa de un cuerpo que no le pertenece pero cuando llega el reino cuando el reino se manifiesta los demonios tienen que soltar los cuerpos Jesús dijo en una ocasión después de haber liberado a una persona si yo por el espíritu santo echo fuera los demonios ciertamente el reino ha llegado y yo siento ahora que el reino se va a manifestar a gente que nos está viendo que pertenece a familias que están conectados con la tiniebla y ellos como consecuencia cargan tiniebla tienen brujería a tragar tienen espíritus que los atormentan espíritus de inmoralidad sexual espíritus que destruyen tu finanza espíritus que no te dejan convivir ni con con ningún en el caso de las mujeres con un hombre y en el caso de los hombres con ninguna mujer no logran tener una relación estable es una maldición que a veces se filtra en la familia para destruir relaciones hay familia donde hay un historial de matrimonio quebrado arruinado y esos son espíritus que entran gente que no puede sostener una relación gente que no puede tener un hogar no tiene estabilidad matrimonial todo eso tiene que ver con obra de las tinieblas pero la unción del espíritu santo está fluyendo ahora y ese yugo se está fluyendo escuche lo que dice el verso 44 entonces dice el espíritu este volvería a mi casa donde salí ¿cuál casa? porque no se está refiriendo a una villa ni a una mansión ni a una casa de campo se está refiriendo al cuerpo volvería a mi casa donde salí quiere decir que los demonios ven tu cuerpo como una casa donde ellos quieren vivir para recibir reposo aleluya por eso hay gente que no tiene que seguir repitiendo errores porque hay gente que Dios lo libertó de demonio pero como siguen practicando pecado en su vida oculta íntima y privada están abriendo puertas yo leí en Ecclesiate capítulo 11 que el que aportillara el vallado le morderá la serpiente quiere decir que los hijos dio cuenta con una cobertura y que Satanás no puede atravesar esa cobertura y que únicamente el que rompe la cobertura es el mismo creyente con su desobediencia ten cuidado con los pecados que estás repitiendo ten cuidado con los errores repetidos la enseñanza es remueve la piedra porque hay demonios que quieren volver escuchen lo que dice la palabra dice volveré a mi casa donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada tres cosas con relación a la casa ahora el problema no está en que esté ni adornada ni barrida sino desocupada ese es un problema por eso en Efesios 5 Pablo le dice a los creyentes sean llenos del espíritu cuando usted está saturado por el espíritu santo en espíritu alma y cuerpo los demonios no encuentran cabida en usted no lo pueden influenciar y mucho menos no pueden penetrar su cuerpo hay muchos teólogos y me excusan ahora gente con mucho conocimiento pero que es ignorante en el área de la liberación y que no conoce el mundo espiritual que consideran que un creyente no puede quedar endemoniado escuche juda era un apóstol y en luca 21 dice que el diablo entró en él como usted me explica esa escritura wow pregunto a los que creen que no es evangélico endemoniado Jesús dijo que el pan es la liberación de los hijos lo que pasa es que hay gente que viene del mundo se entrega a Jesús pero siguen atados porque una cosa es resucitar y otra cosa es ser libre de atadura como salió Lázaro salió resucitado de la tumba pero que dijo Jesús desátenlo una cosa es resucitado y otra cosa es desatado tenemos en las iglesias gente que resucitaron porque le perdonaron su pecado pero siguen con atadura son creyentes que repiten errores que no avanzan que cuando usted lo mira y le pasa el escáner sabe que hay un problema que hay un fallo porque tienen tiempo suficiente para hacer árboles fructíferos para dar no solo hojas sino frutos para avanzar para crecer pero usted lo ve en el mismo lugar son creyentes estancados hay piedras que no están removiendo como esta de errores repetidos y para dártelo y el texto dice que este espíritu regrese y encuentra la casa desocupada ese es un problema luego él no entra no se devuelve oiga el malvado este porque hay espíritu que se asocian con otro alguien tiene que entender hay espíritu los espíritu no trabajan solo no 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 un espíritu llama a otro usted no ha leído salmón donde dice que un abismo llama a otro a la voz de su cascada en el mundo espiritual los espíritu operan en conjunto en equipo por eso cuando Jesús le habló al gadareno como le dijo como le dijo el gadareno que se llamaba me llamo legión porque somos muchos me llamo legión porque somos muchos no le dijo nos llamamos porque somos muchos me llamo legión porque somos muchos ¿sabe por qué? porque siendo uno siendo muchos eran uno trabajan en equipo eran miles pero solo habló uno el que estaba al frente el que comandaba la tropa no sé cuánto están entendiendo ahora pero cuando el hijo del hombre llega toda obra de las tinieblas se viene al suelo el texto dice para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo así que cuando se manifiesta el poder de Jesús el poder del Espíritu Santo no hay demonio que pueda contenerse ni en cuerpo de persona ni en cuerpo de animal hay espíritus que son desalojados que salen de los terribles esto es profético ahora hay espíritus que están saliendo de los hogares que están soltando familia que están soltando pueblo ciudad de naciones territorio espíritus territorial están abandonando ahora hay principados que están cayendo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que uno más siete ¿cuántos son? ocho en la numerología bíblica el ocho es nuevo comienzo quiere decir que hay demonios que quieren comenzar de nuevo con cierta gente hay gente que Dios lo saca del alcohol hay un espíritu de alcoholismo que lo están persiguiendo porque quieren comenzar de nuevo con ellos mujeres que en su vida pasada practicaban la prostitución hay un espíritu de prostitución de Metresirí de Santa Marta y de Anaísa que te anda buscando porque quiere comenzar de nuevo por eso estamos enseñando remueve la piedra de errores cometidos porque lo único que da cabida a los demonios en nuestra vida se llama se llaman los errores repetidos los pecados que cometemos una y otra vez que no queremos soltar piedras que necesitan ser removidas yo no sé que pero usted necesita remover pero remueva ahora porque hay demonios que quieren comenzar de nuevo pero no van a poder a no ser que Dios te lo permita fluya Luis está ministrando una palabra demasiado fuerte remueve la piedra remueve la piedra y de esa gente que la remuevan la duda obstaculiza la visión que Dios nos ha dado la duda es una piedra es un obstáculo es un impedimento para que la visión nosotros se alinee o que nosotros nos alineemos al propósito divino la Biblia habla de un hombre llamado Isaías la Biblia dice que en el año que murió el rey Usía vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y su falda llenaban el templo alabado dice que Isaías fue al templo oral en el año que murió el rey Usía o sea que el rey Usía era una piedra para Isaías para el profeta Dios mío como así Isaías y Usía eran tío y sobrino Usía era tío de Isaías en otra palabra cuando Usía fue herido y los sentimientos de Isaías fueron heridos por eso que hay que tener mucho cuidado en quien estamos enfocados si tú estás enfocado en un rey o en una persona en un ser humano cuando ese ser humano sea afectado tus sentimientos serán afectados alabados dice que el rey Usía queriendo entrar en el santuario y tomar incienso y tomar que no era permitido porque aunque él era rey no le permitía entrar en el santuario sino a los sacerdotes a los pastores él atentuó a él con su orgullo y se enalteció el rey Usía en su corazón queriendo entrar pasar por alto por encima a los pastores a los líderes que Dios puso dice que Jehová lo hirió aleluya en la frente y dice que lo hirió y tuvo lepra y lo apartaron me parece ahí pastor que la vida de Isaías le cambió se descuidó soltó el llamado Dios mío soltó el ministerio la visión le cambió la Biblia dice que cuando este ángel descendió ¿qué hizo? le cambió el corazón y limpió sus labios me da a entender que la boca de Isaías estaba contaminada y el corazón estaba afectado él dijo ay de mí ahora que soy inmundo de labio impuro de corazón al visto mis ojos al rey al rey del rey y señor del señor dando a entender que algo pasó con Isaías en el transcurso del tiempo cuando hirieron a Usía con la condición de Usía como que Isaías no la asimiló porque gloria a Dios Usía era rey pero Isaías pertenecía esa familia pertenecía a la realeza o sea que eran unidos esa familia todos eran reyes casi mente Isaías no era cualquier persona Isaías le iba bien al ver su tío así en esa condición él se le cuidó gloria a Dios pero aquí lo limpiaron aquí lo transformaron le limpiaron el corazón le limpiaron los labios para que vuelva a profetizar para que vuelva a fluir en otra palabra gloria a Dios Dios nos limpia para que volvamos a fluir otra vez Dios quita la duda Dios quita el obstáculo esas piedras que están impidiendo esos resentimientos el odio la amalgura el orgullo gloria a Dios la propotencia Dios quita eso para que volvamos a fluir en él para que volvamos a encontrarnos con él él fue al templo y sumilló y sus piedras que estaban en su boca y en su corazón fueran quitados entonces en sus ojos también se le quitó la venda y vio a Dios en sus tronos Dios le está diciendo aleluya tú estabas enfocado en un rey yo te estoy manifestando también como un rey porque dice que su falda llenada en el templo Dios se le presentó al rey a Usías digo a Isaías como un rey aleluya porque aquí se le idolataba a su tío como rey los reyes visten así y Dios se le presentó también conforme un rey para que entiendas tú perdiste un rey humano pero me tienes a mí vuelve a profetizar gloria me parece que Isaías no quería fluir aleluya no quería profetizar por eso el dijo cuando en el cielo se escuchó quien irá por nosotros el dijo señora tuya aquí estoy en un millo envíame a mí en otra palabra había un tiempo que Dios lo estaba mandando pero no quería Dios mío hay gente que Dios lo está mandando ahora hay gente que Dios lo está mandando y Dios no quiere yo día tiempo hablando en sueños y visiones predica enseña y ellos se están limitando que soy gago que soy que tengo eso una condición que van a hablar de mí que Dios me sacó de eso si yo te saco de ahí es para que tú profetices para que tú vuelvas al templo y vuelvas al templo y su condición le fue cambiada a donde tú estás yendo a donde tú estás yendo no te estás juntando hay que tener mucho cuidado con quien nos estamos juntando como dice el pastor los demonios operan juntos ellos operan organizados hay que tener mucho cuidado con quien nos estamos juntando porque hay personas que están influenciadas y tú te juntas con esa gente tu influencia vuelve en el templo que en el templo tú serás influenciado por la gloria por la unción se te va a aparecer el Señor en el templo pero es orando clamando alabado ser cordero de Dios remueve la piedra segunda piedra ya tú la mencionaste son relaciones tóxicas cuando nos conectamos con personas incorrectas hay personas que llegan a tu vida y no llegan para sumarte ni para multiplicarte sino para restarte y diezmarte gente que cuando se te acerca absorben lo de Dios en ti te apagan el fuego te absorben la unción debilitan tu fe te desaniman te desalientan nunca te motivan para lo espiritual simplemente hablan de cosas materiales simplemente están conectados a las vanidades del mundo cuando plantan una conversación la conversación no gira alrededor de la palabra cuando hablan con esas personas solo sale a relucir chisme murmuración crítica calumnia relaciones tóxicas ten cuidado con quien te está conectando el texto dice Pablo hablando las malas conversaciones corrompen la buena costumbre si hay alguien que tiene que tener buena costumbre es un hijo de Dios es una hija de Dios ahora cuando empieza a corromperse esa costumbre cuando tú entras en malas conversaciones salmo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado que es una silla de escarnecedor un escarnecedor es un burlador por lo general es una persona que se sienta como otra a murmurar a criticar gente que no va a los servicios al templo para adorar sino para ver como fue vestido fulano fulana y al otro día se comen a ese hermano ten cuidado con quien te está sentando hay silla en la cual tú como siervo como sierva no te debes sentar hay personas con las cuales tú no puedes compartir porque hay gente que están conectados a la tinta aunque están dentro de la iglesia porque son gente que cargan cordones umbilicales espirituales entienda lo que voy a decir ahora cuando una criatura se está desarrollando en el vientre de su madre está conectada a la madre por medio del cordón umbilical de manera que todo lo que ingiere esa mamá sea alimento o bebida las vitaminas los nutrientes de dicha bebida de dicho alimento la criatura también lo recibe por la conexión tenemos mucha gente hoy día que está dentro pero están conectados al mundo por causa de un cordón umbilical se están nutriendo del mundo están absorbiendo cosas del mundo es hora de que corten ese cordón es hora de que tú puedas discernir a quién juntarte con quién relacionarte escuche lo que dice la palabra escuche lo que dice la palabra génesis 13 14 dice y jehová dijo abraham después que lo se apartó de él me llama la atención que para jehová hablarle abraham espera que lo se apartara cuando usted busque el origen del nombre lo significa velo quiere decir que lo como sobrino era un velo para abraham era una piedra era una piedra le estamos hablando a gente ahora que tienen que están rodeados de lo y de lo gente que son velo gente que no te permiten tener una visión clara de las cosas del señor Dios mío Dios esperó que hubo una separación entre abraham y lo para dios hablarle abraham la visión no vendrá el sueño no vendrá la revelación no va a fluir lo de dios no va a explotar en ti la bendición no se va a manifestar la promesa no se va a cumplir hasta que no suelte relaciones tóxicas piedras que necesitan ser removidas sabe que se está acabando el tiempo y no hemos llegado ni siquiera a desarrollar la mitad del mensaje posiblemente hay una segunda parte pero son es hora de tomar decisiones es que estamos en los últimos tiempos y tenemos mucha gente queriendo bailar con Dios y bailar con el diablo también queriendo participar de la luz y de la tiniebla a la vez escuche la dualidad se tiene que acabar la doble moral se tiene que acabar esta moneda no puede tener dos caras es una sola porque seis dos eso equivale a hipocresía te tiene que definir te tiene que decidir o estás en el reino o te va para el mundo pero hay gente que sabe que Dios le está hablando ahora usted no se puede juntar con cualquier persona cuando usted se junta con personas incorrectas con personas que son rebeldes te van a transmitir rebeldía y si te vas a juntar con uno que está mal que sea para tú enderezarlo no te dejes torcer por el que está torcido que lo que tú puertas de Dios lo afecte a ellos y no lo negativo que ellos tienen te afecte a ti ese es el llamado piedra que necesitan ser removida para ver la gloria de Dios Dios le dijo a Abraham después que no se apartó de él alza ahora tus ojos y mira el lugar donde está hacia el norte sur oriente y occidente porque toda la tierra que ve la daré a ti y a tu descendencia para siempre cuando recibió Abraham la promesa de que ya todo Dios se lo entregaba de norte a sur de este oeste cuando el velo fue quitado hay relaciones que hay que cortar porque no te están dejando ver la gloria no te están dejando ver la bendición de Dios para tu vida hay evangelistas que lo que portan de Dios es demasiado fuerte pero están conectados a amistades raras están sosteniendo conversaciones raras por whatsapp por las redes sociales a medianoche todo iba bien en tu ministerio todo iba bien en tu vida espiritual en tu relación con Dios hasta que te uniste a ese hombre a esa mujer a personas incorrectas yo creo que llegó la hora de romper muchas relaciones ten cuidado a quien escucha con quien está hablando y lo que estás viendo remueve la piedra esta palabra es dura la revelación es dura pero te desafía a tomar una buena decisión si haces lo que te estamos diciendo tu vida será bendecida padre padre en el nombre de Jesús no hemos podido terminar el mensaje pero yo sé señor que los que escucharon esta palabra han sido edificados te pido que los cubra ahora envuélvelos ahora y empújalos a tomar decisiones serias piedras que necesitan ser removidas en el nombre de Jesús lo sean makatana mashenda fuera los errores cometidos fuera esos demonios que quieren volver para corrosar de nuevo se rompen relaciones incorrectas relaciones tóxicas esas piedras son removidas de tu vida en el nombre de Jesús gracias señor te bendecimos la paz del eterno sea con ustedes hasta una próxima entrega no olvides suscribirse a esta plataforma digital excelencia cristiana televisión siga cada segmento porque cada segmento en este espacio en esta plataforma tiene un ingrediente de Dios para tu vida amén excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma